Hola Yeladim, esta semana estudiamos la peraya Bayakel y la peraya Pekudei. Moshe trajo las segundas Lujot y al otro día empezó a explicarle a Bnei Israel cómo construir el Mishkan. Algo muy importante que les dijo Moshe es que tenían que tener muy en cuenta Shabbat. En ese día no se podía hacerme la Jot, no se podía hacer trabajos prohibidos. ¿Pero qué trabajos? Ah claro, Shabbat es malísimo, no se puede hacer nada, re aburrido. No Yeladim, Shabbat es hermoso. Algunas de las cosas que no se pueden hacer es cocinar, escribir, construir, prender fuego. ¿Vieron que mamá y papá cocinan todo antes de Shabbat? Ahora entienden por qué. Pero volvamos al Mishkan. Los Yehudim dolaron de todo corazón oro, plata, madera para poder construirlo. Fue tanto lo que se donó que en un momento Moshe tuvo que avisar que no hacía falta más. Betzalel y Oliab estaban a cargo de dirigir la construcción del Mishkan y todo lo que tenía. El Arón, la Menorá, el Mizbeaj, el Shulján, el Kodesh, el Kior, columnas y más. Ayem estuvo presente junto a los constructores en todo momento para que no hubiera errores y en tres meses terminaron. Moshe, una vez que se terminó todo lo del Mishkan, hizo un informe para todos los Yehudim diciendo en qué se había usado cada donación. Todo estaba perfectamente calculado, salvo 1775 shekels de plata que no sabía qué había hecho con eso. No quería que piensen que él era un ladrón. Entonces, una voz del Yamaim lo ayudó y le dijo tranquilo Moshe. Eso se usó para los ganchos y adornos del patio. Betzalel y Oliab hicieron las vestimentas de los Kohanim. Por fin, el 25 de Kislev se terminó con todo. Pero Ayem le dijo a Moshe que espere tres meses para armarlo hasta Rosh Hodesh Nisan. Cuando llegó el día del armado, varios Yehudim intentaron colocar las vías de madera, pero a todos se les caían. Solo cuando Moshe las colocó, quedaron en su lugar. Pero, ¿por qué Ayem hizo eso? Moshe había estado un poco triste por no participar de las tareas del Mishkan. Así que Ayem, para alegrarlo, hizo que solo él lo pueda terminar. Cuando finalizó de armar todo el Mishkan, la Yehina, la presencia divina, bajó hasta allí en forma de nube de humo. Esta semana, Ayeladim, les propongo que juguemos al diálogo con Mímica sobre las Melajot de Shabbat. Ustedes van a actuar una Melajot, y los demás deben adivinar qué trabajo están haciendo. ¡Ojo! No lo hagan de verdad, que como ustedes ya saben, en Shabbat, Melajot, no. Seguimos la próxima semana con más Torah de Libre Kids para seguir aprendiendo todos juntos.